La Universidad Politécnica de Valencia se ha unido a la celebración del Día Internacional de la Infancia, que conmemora la aprobación de los derechos universales de la infancia. El Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV ha celebrado diferentes talleres dirigidos a escolares de los colegios Parecatala de Valencia y Educatio de Paterna. El objetivo ha sido dar a conocer sus derechos. El Politécnico se suma a esta fecha tan importante de la Convención de Derechos del Niño y desde el aula seguimos apostando por esa apertura de la universidad a la sociedad y tema de sensibilización, en este caso un tema concreto como es la infancia. Las actividades se han acompañado de la exposición sobre acogimiento familiar, facilitada por la Generalitat, que se ha expuesto en el vestíbulo de la Facultad de ADE de la UPV.